¿Qué pasa con Colombia en los últimos años? ¿Qué pasa con Colombia en los últimos años? ¿Cómo esa población de ese país accede a los derechos o a las protecciones sociales? ¿Cómo se pueden integrar a laborar? ¿Cómo pueden eventualmente regresar a su país? ¿Cuál es su estatus migratorio? Y es precisamente por esas preguntas que hacemos este diplomado con el fin de, a través de una mirada académica, pero también de una mirada política del fenómeno, podamos generar los espacios de formación para atender adecuadamente el proceso migratorio que hoy se está enfrentando el país.